Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué Kim Jong-un está haciendo más advertencias nucleares? Algunos expertos creen que el gobierno coreano ya no le interesa buscar negociaciones diplomáticas con Occidente. Otros plantean la posibilidad de que esté planeando una arremetida contra Corea del Sur. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El 5 de enero, Corea del Norte disparó cientos de proyectiles de artillería en aguas cercanas a islas fronterizas con Corea del Sur. La semana pasada declaró que ya no considera que Corea del Sur esté habilitada por compatriotas, sino que la ve como un estado hostil, el cual planea dominar con un conflicto nuclear. El viernes anunció que había probado un dron nuclear submarino para ayudar a ahuyentar las flotas de la Fuerza Naval Estadounidense. Este nuevo redoble de advertencias en un periodo de preocupación para Estados Unidos y sus aliados por la guerra en Ucrania y el Medio Oriente ha hecho que los funcionarios y analistas extranjeros se pregunten si el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya no solo quiere parecer amenazador, sino que planea utilizar más sus fuerzas militares. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. No porque crece, crece mucho la tensión en Corea del Norte con Corea del Sur en ese enfrentamiento, porque Estados Unidos acaba de hacer una advertencia, acaba de advertirle a Corea del Norte que se abstenga de llevar adelante acciones y declaraciones provocativas y desestabilizadoras. Esto lo acaba de decir el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, abogando por resolver las tensiones en la península a través de la diplomacia después de que las autoridades norcoreanas anunciaran la supresión de los comités para la reunificación pacífica con Corea del Sur, país al que, como contamos a lo largo de esta semana, declararon el estado más hostil. En particular, alentamos a la República Popular Democrática de Corea a participar en debates sustantivos sobre la identificación de formas de gestionar los riesgos militares y crear una paz duradera en la península de Corea, ha manifestado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, durante un encuentro con la prensa. Asimismo, ha subrayado que Washington no tiene ninguna intención hostil hacia Pyongyang, mientras que se ha afirmado que continúa conversando estrechamente con Seúl y Tokio, así como otros aliados y socios para que las autoridades norcoreanas se involucren en la disuasión de la agresión y para coordinar respuestas continuas y repetidas violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La tensión es máxima en este momento entre las dos Coreas, cuando le preguntaron al portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la reciente visita de la ministra de Exteriores de Corea del Norte a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso y fue recibida por el presidente Vladimir Putin, ha declarado que hemos visto al Kremlin tomar medidas que violan las múltiples resoluciones, incluidas las de las autoridades rusas que apoyaron en su momento. La Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte aprobó esta semana las decisiones de suprimir los comités para la reunificación al considerar que ha sido un grave error anacrónico seguir considerando a Seúl como un socio para la reconciliación y la reunificación por su decisión de buscar derrocar al gobierno de Kim Jong-un al mismo tiempo que se asocia con fuerzas externas. Esto lo dijeron en referencia a los Estados Unidos. Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un justificó estas decisiones por la, y esto lo dijo textualmente así, por la histeria de confrontación por parte de Corea del Sur y de los Estados Unidos que ha llevado a la península de Corea a una fase extrema. El entorno de seguridad de nuestro país se ha ido deteriorando constantemente y lejos de mejorarse, hoy se ha convertido en la zona más peligrosa del mundo con riesgo a que estalle una guerra, declaró el presidente de Corea del Norte. Advertencia de los Estados Unidos, máxima tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur con promesas del líder norcoreano del inicio de una nueva guerra. Advertencia de Estados Unidos a Corea del Norte. La Casa Blanca reiteró el sábado que cualquier ataque nuclear en su contra significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Una declaración conjunta del Grupo Consultivo Nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur afirmó que un ataque nuclear de Pyongyang contra Seúl recibirá una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Estados Unidos también reafirmó su compromiso inquebrantable de proporcionar una disuasión ampliada a la República de Corea respaldada por toda la gama de capacidades estadounidenses, incluida la nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden había emitido una advertencia similar en abril. Cinco meses antes, el secretario de Defensa Lloyd Austin se había pronunciado en el mismo sentido. El año pasado, Corea del Norte se declaró como una potencia nuclear irreversible y reiteró que nunca abandonará su programa nuclear, al que considera esencial para su supervivencia. En noviembre, Pyongyang puso en órbita con éxito un satélite espía militar con el que, según dijo, obtiene imágenes de los principales emplazamientos militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Bueno, los espejos en los que mirarse y espejos que reproducen imagen a otros lugares. Bueno, y esta imagen, fotografías, Kim con su hija, porque Kim dijo que no dudará en llevar adelante un ataque nuclear. Esto está la fotografía con soldados especializados en el tema misilístico. Y esto después del lanzamiento de ese misil intercontinental que generó, ¿se acuerdan? Lo compartimos ayer, que generó preocupación en Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, diciendo, bueno, que los podían seguir de cerca. Bueno, y Corea del Norte, que con esta alianza con los rusos, claramente tiene mucho más para sonreír, Kim, porque la pregunta es, ¿hasta dónde irá? Y si en el futuro alguien ataca a Corea del Norte, significará que Rusia puede ayudar a los norcoreanos. Bueno, una situación cada vez más compleja. Bueno, y Kim apostando más fichas en ese tablero TEC, en el que estamos todos metidos, diciendo, estoy listo para un ataque nuclear si me amenazan. No es la primera vez que lo dice, pero me parece que no hay que dejar la oportunidad de comentar este tipo de testimonio. Advertencia de Estados Unidos a Corea del Norte. La Casa Blanca reiteró el sábado que cualquier ataque nuclear en su contra significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Una declaración conjunta del Grupo Consultivo Nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur afirmó que un ataque nuclear de Pyongyang contra Seúl recibirá una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Estados Unidos también reafirmó su compromiso inquebrantable de proporcionar una disuasión ampliada a la República de Corea, respaldada por toda la gama de capacidades estadounidenses, incluida la nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden había emitido una advertencia similar en abril. Cinco meses antes, el secretario de Defensa Lloyd Austin se había pronunciado en el mismo sentido. El año pasado, Corea del Norte se declaró como una potencia nuclear irreversible y reiteró que nunca abandonará su programa nuclear, al que considera esencial para su supervivencia. En noviembre, Pyongyang puso en órbita con éxito un satélite espía militar con el que, según dijo, obtiene imágenes de los principales emplazamientos militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!